Caminito al costado del mundo, por ahí de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad, me pueden matar. Nosotros teníamos 70 pibes, ahora tenemos, estábamos en 300, ahora tenemos casi 370, que vienen todas las tardes y la verdad que se necesita un lugar más amplio para poder laburar y bueno, gracias a las donaciones, gracias a un montón de gente que ha aportado con lo que podía y pudimos conseguir para poder empezar a levantar las paredes y ahora justamente hoy estamos haciendo también una venta de empanadas para terminar de juntar para comprar el techo que nos falta. ¿Me cortaron las columnas?